Música Kevin Stewart padece un trastorno conocido como polyurismo y su única forma de excitación consiste en grabar a chicas siempre a escondidas una adolescencia en un pueblo perdido de Alabama una madre castradora y autoritaria una novia con la que no pudo tener relaciones hasta que llegó James gracias a una beca especial ingresa en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos allí conoce a Amy ella es seductora misteriosa atrevida y es hija de los dueños de una multinacional Amy introduce a Kevin en el mundo de las sociedades secretas una nueva y misteriosa fraternidad conocida como Colts Bosoms estudia el control de la conducta a través del erotismo y la pornografía la amiga de Kevin es hija de uno de sus fundadores y atrae al chico hasta sus filas a partir de entonces su vida cambia llega el dinero la pasión nuevas experiencias sin embargo nunca supo que estaba siendo manipulado entonces conoce a alguien que lo ayuda con su trastorno psicológico algo que no gusta nada a los miembros de la logia quien pretende la sociedad secreta se puede escapar cuando tu mente ha sido atrapada puede el amor vencer a una poderosa persecución y oposición confesiones de un follé escrita por Stanford McCrauss una obra de culto escapar que ya no explica 25 17 20 21 20 22 23 24